La noche se irá Llama al sol y el día vendrá Tu llanto con el alba acabará Sonríe al viento para olvidar Llama al sol y mira hacia el mar Llama al sol Y empieza a soñar Tus penas no merecen nada más No llores que la dicha encontrará Canta el mar al campo al viento al amanecer Con un sol que lentamente empieza a nacer Llama al sol 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 Llama al sol